Hasta el final, él mismo dice, termina calambrado, pero sí, se retiró un jugador vigente que no siempre uno está acostumbrado a que los retiros sean así. Lo que estamos viendo es... Ah, no, no es la táctica que va a utilizar uno de los entrenadores el miércoles. Está llegando el Aude Conce a Talca. Se nota que es el bus de la Universidad de Concepción, se nota claramente. Sí, es un bus muy distinto a otro bus. Ahí vemos un bus. Característico. Es totalmente comprobable que haya ido a la U de Conce. No es de O'Higgins. A ver, ahora lo vamos a ver. Ahí está. Ahí está, bien. ¿Cuánto? ¿El palestino? Palestino, sí. A ver cómo bajan el bus. Esto es realmente... Sí, es la U de Conce. Esto me emociona. ¿Vos sabés que yo veo bajar a la gente el bus? No, increíble. Aparte los jugadores, por algún motivo, bajan muy distinto que cualquier otro ser humano de los buses. Es algo así, más lento. No sé, pero hay algo mágico detrás de la bajada de los buses. Cuando voy a bajar a un jugador sin fono, me pongo a llorar. Sin auriculares, ¿no? Pero, ¿sabés? Lo más emocionante que verlo por televisión es estar ahí. Sí. Ver a los jugadores con tus propios ojos bajarse de un bus. Y es por eso que Claudio Bustillo nos va a contar en este momento lo que se siente. Cómo se abren las puertas, cómo suenan los frenos, cómo se huelen, ¿no? Sí, Claudio. Sí, es un clásico esto. Y se genera mucha expectativa. De hecho, esto ha motivado la presencia policial de, obviamente, los carabineros que también van a recibir refuerzos de cara a lo que viene en el partido. Ahí están apareciendo los jugadores ya. Y claramente hay, por ejemplo, noticias. Simón Ramírez no viaja en esta delegación. Ahí está Richard Leighton, el portero suplente de este equipo de la Universidad de Concepción. Y que recibió un banderazo de sus hinchas justamente a la salida de su complejo deportivo. En donde prepararon parte del plan para el partido contra Colo-Colo, por supuesto. Un partido importantísimo que define la permanencia del elenco de la Universidad de Concepción en la división de honor del fútbol chileno. A ver, aquí viene Alejandro Camargo, que es uno que nos falla, que es el capitán. Ale, ¿cómo estás? Estamos en vivo para todos, somos técnicos. ¿Cómo estás? Bueno, le íbamos contando a los muchachos que hubo una despedida, un banderazo bien interesante y ustedes también tuvieron palabras para esos hinchas. Sí, bueno, buenas tardes. La verdad que se hicieron presentes en nuestro complejo. Si bien, bueno, ustedes saben que por lo que vivimos no pueden asistir a la cancha, pero sí virtualmente estuvieron. Y bueno, nos fueron a dar el apoyo la mayoría de la gente. Así que venimos más que incentivados. Les pedí a los hinchas que Colo-Colo baje a la B. ¿Eso les decían a ustedes? Sí, sí, pero nosotros estamos pensando nosotros, justo da que son el rival ellos, pero nosotros no vamos a jugar pensando en que vamos a bajar a otro equipo, sino que nosotros nos vamos a quedar en primera división. ¿Para qué está esta Universidad de Concepción? ¿Sabían casi con antelación que iban a tener que jugar este partido de la permanencia? ¿Vienen descansados? ¿Vienen pensando únicamente en este encuentro? Tal cual, tal cual lo decís vos. Nosotros ya estábamos mentalizados de casi, por así decirlo, desde el principio de año, del pasado, que queríamos jugar este partido. Ojalá hubiésemos salvado la permanencia antes, pero sabíamos que posiblemente lo podíamos jugar. Así que venimos mentalizados desde hace rato y me parece que eso puede ser un factor positivo para nosotros. Y bueno, el partido pasado nos dieron descanso por justamente esperar resultados y la verdad que se dio. ¿Y desde ese punto de vista sienten que llegan con ventaja deportiva respecto de Colo-Colo? No, me parece que no, porque dentro de la cancha, por la magnitud que nos estamos jugando ambos equipos, cada uno va a sacar a reducir todo lo que tiene dentro. Por más que esté cansado o no, ellos tienen jugadores importantes donde tienen que respaldar a su institución, nosotros igual, y me parece que se va a dar un buen partido. ¿El hincha del Campanile está viendo? ¿El hincha de Colo-Colo está viendo? ¿El miércoles vamos a tener un partidazo por TNT, no? Seguro, seguro, así va a ser. Va a ser un partido intenso, calculo que muy trabado, donde ambos equipos vamos a luchar al máximo para permanecer en primera división. Y bueno, nosotros venimos con toda la ilusión, la ilusión de nuestra familia, de nuestros hinchas, y la ilusión obviamente también de nuestra institución, que la queremos dejar en primera. Alejandro, a cenar, porque me imagino que el viaje fue largo y parece que fue bien lento. Muchas paradas, especialmente por el tema del protocolo de seguridad. Sí, tal cual, veníamos custodiados, bueno, por los carabineros y veníamos lentos, a paso lento, así que estaba picando un poco el bagre, así que ahora seguramente entramos al hotel y ya vamos a cenar. Que te vaya bien. Muchas gracias, igual. Alejandro Camargo, el último jugador prácticamente que está ingresando. Hay un hincha acá, incluso, mira, es el hincha, el hincha de la U de Conce, que dice que el Maule les viene bien, ¿no? Exacto, de hecho en el Maule hemos tenido muy buenos resultados el año 2013, cuando tuvimos que bajar, acá ganamos el ascenso con Curicó, después el año 2015 la Copa de Chile también se la ganamos acá a Palestino, acá que estuvo un buen resultado, entonces el Maule le sienta bien al lado de Conce y esperamos con fe sacar un buen resultado, el plantel está mentalizado, está descansado, y con todo con el ánimo. Tú estudias acá, me contabas, y tienes esa camiseta que es histórica, ¿no? Claro, esto es del 2003, del plantel, el ascenso del 2003, donde estaba Valdivia, donde estaba Evocellur, era un gran plantel de ahí, y esos hincha del Campanil y siguiendo a todas partes al equipo. ¿Tu nombre? Marcos. Éxito el miércoles. Ya, gracias. Ahí está, Marcos, uno de los hinchas, el hincha de la Universidad de Concepción, que nos comentaba que efectivamente tenía la sorpresa de que aparecían tantos hinchas ahora de la Universidad de Concepción de cara a este partido. Aquí están llegando más jugadores de la Universidad de Concepción, por supuesto. Ya está la Universidad de Concepción en su lugar de concentración, mañana entrena y el miércoles enfrenta a Colo-Colo, por supuesto. ¿Cuál de los dos se queda definitivamente en la primera división del fútbol chileno? Bueno, TST basó levemente Claudio a llamarse S entre calvos. Bien, malísimo, Michele. Malísimo, malísimo. Malísimo. Nada que hacer. Pero igual me gusta tu actitud. Pero busqué, busqué, lo importante es buscar. No puede ser todo éxito, no puede ser todo hits. No es verdad. Bien, efectivamente, luego de Concepción es campeón de Copa Chile ahí, así que le trae buenos recuerdos el fiscal de Talca. A ver si está Cecilio por ahí. ¿Cecilio? Sí, no, Cecilio aquí se toma la foto. Lo aman, ¿eh? Hermano, ¿cómo está? Acá está TNT para la final, para ese partido del miércoles que estamos esperando todos, con los colinos, los de la U, pero especialmente los de la U de Concepción. Sí, no, va a ser un lindo partido. Creo que la única chance que teníamos era jugar este partido y bueno, ahora se nos dio y bueno, es verdad que sea un lindo partido y sea el resultado para la U de Concepción. Está Vichy, Borgui, está Juvenal Olmo, está Manuel de Tezano con el programa Todos Somos Técnicos. ¿Qué le promete Cecilio Waterman para el partido del miércoles? El Vichy, el Vichy y todo lo del panel ahí, el Manuel también. No, no, que le voy a prometer, va a ser un partido difícil, sabemos que va a ser un rival duro, sabemos lo que está pasando y bueno, respetarlo, pero no es miedo, simplemente que hay que hacer las cosas, los trabajos como venimos haciendo y bueno, a la que ese no es el resultado para nosotros, pero aunque muchos no quieran, muchos son de, me parece que la mitad del país de la U de Colo Colo y bueno, vamos a esperar para ver qué pasa el miércoles en la noche. ¿Tú sientes que hay como hinchas nuevos de la U de Concepción con esta situación? No, presionado no, este es un partido de fútbol, creo que la presión, creo que cada quien va a defender su camiseta, creo que ellos tienen familia y nosotros también tenemos familiares, así que bueno, nosotros vamos a hacer lo de nosotros y bueno, a la que Dios quiera que sea a favor de nosotros, lastimosamente uno va a tener que descender, a la que no sea nosotros. ¿Te anotaste dos a Colo Colo en los partidos del torneo? Bueno, sí, sí, la anoté en el partido de Monumental, creo que dos goles y bueno, el partido pasado tuve esa chance que me quedó ahí también, pero la de Rey, bueno, tengo esa espinita que como todo delantero le gusta hacer gol y bueno, a la que se pueda dar el miércoles. ¿Pero esas cosas de la vida no te han llamado de Colo Colo? No, 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 ahora mismo estoy acá en la U de Concepción, estoy, la verdad que muy agradecido acá a Chile, a todos que me han tratado muy bien, también en las redes lo noto, me mandan mensajes, bueno, eso y el mismo programa también de ustedes, de TNT, que siempre ahí me mencionan y me dan para adelante, bueno, eso lo agradezco. Al comienzo no, al comienzo cuando llegué era un poco cuestionado el nombre, el apellido, pero bueno, después la verdad me conocieron y la verdad que, no, yo vengo acá al fútbol chileno a aportar lo que uno sabe, he trabajado humildemente y bueno, ojalá que podamos seguir en la A para seguir, estar en esta liga que es linda. ¿Quieres quedar acá en Chile? ¿Quieres seguir en la U de Concepción si es que sigues en la primera división o ver otros clubes que también podrían interesarte? ¿Hay Copa Libertadores? ¿Hay Copa Sudamericana? Sí, no, la verdad, como dices, ya que estoy acá en la U de Chile, tengo contrato acá, la verdad que me gustó Chile, me gustó demasiado la liga, la verdad que en Concepción la ciudad muy tranquila también y bueno, la verdad que me gustaría quedarme en Chile y bueno, como todo jugador quiere unos retos, uno quiere retos nuevos y bueno, pero primero me tengo que darle, siempre voy a estar agradecido a la U de Concepción que me abrió la puerta de venir y bueno, la verdad que también el profe Eduardo Acevedo que la verdad que se la jugó traerme acá a Chile y bueno, ahora queda el miércoles la última bala para terminar el campeonato que ha sido muy duro, que la verdad que partió entre semanas y también para ustedes, creo, para lo que transmiten, lo que trabajan, bueno, así que bueno, ya se acaba el campeonato y después de una vacación a mi país y bueno, vamos a esperar quién espera el futuro. Gracias Cecilio. Muchas gracias a todos. Cecilio Waterman, los goles de la U de Concepción, mientras vemos cómo ya están todavía ya chequeándose para ingresar, es el último jugador que ya está integrado en el hotel de concentración en la Universidad de Concepción a 72 horas de aquel partido frente a Colo-Colo. Me recuerda, me manda un mensaje, Alejandro Lorca, que Cecilio Alfonso es el Lukaku del Bio Bio. Ah, grande Alejandro. Mochila personalizada tenía. Sí, pues, muy bien, muy bien. Gracias Claudio. Gran trabajo, gran trabajo. ¿Ah, sí? ¿Sabes de eso? Después hablemos de la actitud, ¿no? La tranquilidad, el relajo, el relajo de poder bajarse del bus, conversar. Manuel, y es curioso este partido por la permanencia, porque lo que es aparentemente un castigo para Colo-Colo, es un premio para el equipo de Hugo Valladares, que de manera así, continua y permanente, estuvo último. ¿Cuánto tiempo? O sea, convivió con ser último, con que ya no tenían respuesta. De hecho, el partido con Católica no dependía de ellos. No dependían de ellos. Podían descender. Este partido para el equipo de Valladares es un premio, es un premio porque desde que llegó Hugo Valladares tuvo el equipo un quiebre en su línea futbolística y logró trepar algunos puestos interesantes y ahora está aquí con una opción de permanencia en la primera edición.